Hola mis cuervos, les muestro un post de red social, yo no juzgo ni sé si es verdad, pero se me hizo importante compartir. La situación es que ya la gente de a pie, como tú, como yo, estamos dudando de esta situación de Devani Escobar. ¿Será una cortina de humo para tapar la desaparición de Marijó? ¿Otra chica que no ha aparecido? ¿Que no han querido investigar más a fondo por miedo? ¿Ustedes juzguen mis cuervos? Ahora el video que expongo a continuación están buscando en un pozo que según una de las amigas de Devani la habían tirado. Se encontró un pedazo de tela que se supone, entre comillas, es de su vestuario. Pero yo no miro ni a personas de forense ni del ramo judicial, solamente a algunos reporteros y chismosos pinchando el pozo. Por mi parte, creo que, informaré otra vez cuando ya sepa algún resultado positivo o no, ya que eso se está volviendo circo, maroma y teatro. Cabe señalar que en la entidad hay más de 700 mujeres no localizadas, según información difundida por la organización Fuerzas Unidas por Nuestras Desaparecidas en Nuevo León. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima, amigos. Gracias. 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 Gracias.